Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda. Pa' un VIP, un VIP, saluden a Kiti, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya les metí. En un VIP, un VIP, saluden a Kiti, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay bodas. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamo a tirarnos un selfie, say cheese, hey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamo a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, hey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un totito inédito, hey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Hey, sorry, yo soy así. Hey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Mmm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. I started to cry, but then remembered I... I can buy myself flowers, write my name in the sand. Talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold on it. Yeah, I can love me better than you can. Can't love me better, I can love me better, baby. Can't love me better, I can love me better, baby. Paint my nails cherry red, match the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave you, baby. I didn't wanna fight. I didn't wanna play a shame any other,Qué bills are you, baby. Than the lowest I just love money from aентовana livingissen. You just love me better, okay. I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can Can't love me better, I can't love me better, baby Can't love me better, I can't love me better, baby Can't love me better, I can't love me better, baby Can't love me better, ah I didn't wanna leave you I didn't wanna fight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!